Muy buenas amigos, estamos en el centro deportivo Aitor Nieto. Pedro Herrero va a hacer otro récord. Desde las 9 y media de la mañana a las 9 y media de la noche, en la bicicleta estática Life Fitness IC7, va a estar 12 horas montado de pie. Va a parar cada 3 horas 5 minutos. Así que esperemos que lo disfruten. Tenemos que ya bateó 12 horas de pie en la bicicleta y todavía tiene ganas de sprintar. ¡Ese es Pedro, campeón! ¡Sí, aún sí! Acaba de comienzarte lo que tira 2 horas más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.